Gracias por invitarnos a ese evento tan maravilloso. Después del fin del día, ¿qué te sientes? Me siento muy contento de teneros aquí. Lo primero, a Phil Goal, que sabéis que sois un medio muy amigo de la Liga. Y, por supuesto, qué poder decir de un evento como el que hemos vivido hoy, al pie de las pirámides, con el Clásico. En fin, ha sido un día muy emocionante para la Liga y yo creo que para todos los que han venido hoy aquí. Cuéntanos sobre las dificultades que has encontrado durante la organización de ese evento. Bueno, pues sin duda el mayor reto ha sido que nosotros junto con Noyara hemos concebido esta idea en apenas dos semanas. Entonces, claro, si habéis podido ver las imágenes del evento, han sido más de 500 personas con varias zonas lounge, con catering, con pantallas gigantes. Pues la logística ha sido un tema importante que hemos tenido que afrontar. Ha sido un gran reto. Y, bueno, pues mira, última hora al final hemos tenido encima un tema con el tiempo, que ha sido bastante problemático. No nos ha acompañado antes del partido, pero justo en el momento que importaba, nos ha respetado. Así que, bueno, al final ha salido todo bien. Gracias a Dios. Bueno, pues estamos muy contentos de que lo hayamos podido disfrutar, la verdad. Bueno, la Liga existe en muchos países en el mundo y organiza muchos eventos para ver el Clásico, pero ningún país puede organizar un evento ante la gran pirámide. ¿Qué te sientes después de ser el jefe de este proyecto? Bueno, yo, como comentas, la Liga estamos en 90 países, somos 44 delegados y todos... Me consta que hoy hemos hecho un trabajo enorme porque he estado hablando con mis compañeros y, bueno, pues hasta bien tarde de anoche estaban preparando cosas, igual que nosotros. Pero es verdad que en el día de hoy, pues oye, yo me siento muy afortunado de haber podido traer un evento como este a un lugar como son las Pirámides de Giza, que, bueno, pues para todos los egipcios y para todo el mundo yo creo que es algo único, es una experiencia que merece la pena vivir y que los que hemos estado hoy aquí, pues oye, hemos tenido la suerte de disfrutarlo. Entonces, me siento muy contento y muy afortunado, la verdad. Esto solo es el comienzo. Nosotros queremos traer a Egipto, como la Liga, una oferta de entretenimiento que, por supuesto, incluya el fútbol, que el fútbol sea lo fundamental, pero que vaya mucho más allá. Al final, nosotros queremos llegar a los fans, estén donde estén, conectar con ellos y ofrecerles una propuesta de entretenimiento capaz de llenar sus expectativas. Entonces, bueno, hoy es la primera piedra y yo creo que los fans egipcios, pues bueno, van a tener la suerte de disfrutar de eventos así en el futuro si todo sale como queremos. Bueno, sé que los delegados de la Liga son muy diplomáticos, pero me gustaría que me cuentes sobre tu opinión sobre el partido, el goleada que ha hecho el Barça ante el Madrid. Pues, obviamente ha sido un partido, mira, yo esperaba un partido con muchos goles. La verdad que los dos equipos salían, yo creo que sin complejos, salían a ganar y se ha visto con mejor resultado para uno que para otro. El Barça ha hecho un partido espectacular, yo creo que se confirma el efecto Xavi y que este Barça está de vuelta para quedarse, vaya. Y bueno, pues el Madrid ya ha tenido un día, no estaba Benzema, tampoco sé cuáles son las causas, no soy técnico, pero es verdad que en el día de hoy, pues el rival ha sido, bueno, pues poco menos que combatido con mucha fuerza por el Barcelona y han ganado, han salido vencedores. Bueno, Raúl, muchas gracias y, bueno, muchas gracias otra vez por la invitación. Pues muchísimas gracias a Phil Goal y a Tisaki por hacer esto posible, es un placer teneros siempre por aquí y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!